Sin rumbo caminaba, atrapada y sola estaba Más tú me encontraste, me amaste y me abrazaste ¿Quién me da victoria hoy? ¿Quién me ama hoy? Jesús, ¿Quién me levanta? ¿Quién me da perdón? Contigo iré y no desmayaré, contigo estaré Contigo iré, por ti yo lucharé, no me soltaré En ti encontré la calma, que buscaba, sin esperanza Mi vida tú cambiaste, ayudaste y me salvaste ¿Quién me da victoria hoy? ¿Quién me ama hoy? Jesús, ¿Quién me levanta? ¿Quién me da perdón? Contigo iré y no desmayaré, contigo estaré Contigo, contigo Cuiré, por ti yo lucharé, no me soltaré No me soltaré, no me soltaré Cuiré y no desmayaré, contigo estaré Contigo, contigo iré, por ti yo lucharé No me soltaré No me soltaré, por ti lucharé No me soltaré 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 No me contigo amaré No me estallaré, contigo estaré No me contigo amaré Por ti yo lucharé, todo mi sol Oh, sí, lucharé Contigo iré y no me estallaré Contigo estaré Oh, sí, lucharé Contigo iré, todo mi sol No me estallaré